A Lisboa Parece que el amor, con su dulzón va y ven, produce más calor que el chacacha del tren. Al regreso de la tierra de los fados, muy atento y muy cumplido el revisor, el billete me picó muy turbinado, declarándome que estaba muertecito por mi amor. Al compás del chacacha, del chacacha del tren, que gustó de viajar cuando se va en exprés, pues parece que el amor, con su dulzón va y ven, produce más calor que el chacacha del tren. A Lisboa en tren de lujo yo viajaba, y a mi lado muy galante un portugués, al momento un gran amor me declaraba, con mayor velocidad que nos llevaba aquel exprés. Al compás del chacacha, del chacacha del tren, que gustó de viajar cuando se va en exprés, pues parece que el amor, con su dulzón va y ven, produce más calor que el chacacha del tren. Al compás del chacacha del tren, que gustó de viajar cuando se va en exprés, pues parece que el amor, con su dulzón va y ven, produce más calor que el chacacha del tren. ¡Muchas gracias!